¿Renunciaste a la Secretaría de Hacienda? ¿Te encerraron en el reclusorio norte? ¿Se te fueron las noticias de esta semana? No te preocupes, aquí yo te la resumo. San Juana Martínez cerró su cuenta en Twitter. San Juana Martínez sigue siendo directora de Notimex. Y Notimex sigue siendo Notimex. Javier Duarte aseguró que Enrique Peña Nieto le dio dinero para sobornar a la PGR. Que la PGR lo extorsionó para ayudarle a rebajar su condena. Y además que va a salir pronto de la cárcel y que Karime Macías lo sigue amando. Ay Javidú, pórtate bien. Una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica reveló que 9 de cada 10 mexicanos quiere que se investigue a Peña Nieto. Ay, tú ya sabes quién es ese uno que no quiere que metan a Peña en la casa. Ahora sí, la malamita tenemos tiro. La 4T contra Juan Collado, Salinas, Peña Nieto y la mafia del poder. Tatiana Cloutier contra Felipe Calderón. Baja California contra Baja California. Ah, ¿eso qué? Esto es lamentablemente hermoso. Y no lo digo yo, lo dijo el mijis. El Financial Times aseguró que López Obrador debe aceptar la realidad económica y no confiar solo en sus datos. AMLO reaccionó y le exigió una disculpa al diario británico para todo el pueblo porque cayó cuando la corrupción conquistó México. Hernán Cortés respondió que por ahora nadie se va a disculpar porque él tiene otra jifras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Enrique Hernández Alcázar y como cada viernes en Expansión Política, esto es... La semana resumida. Tuvimos un martes negro. Bueno, para la conapre... Tuvimos un martes afrodescendiente. No te voy a decir, el negro ya no te quiere. Todo empezó porque Carlos Urzúa reveló parte de la tercera temporada de... Stranger Things. Luego, López Obrador no se quiso quedar atrás y spoileó fragmentos de la nueva temporada de The Walking Dead. Y para terminar, Juan Collado quiso revivir la ley y el orden. Sí, amiguis, más allá del chiste, fue un martes, de esos martes que los periodistas disfrutamos como si... Mejor no voy a poner ejemplos. Los periodistas lo disfrutamos porque hay mucha información y era información de primera mano, de primeras planas, de primera, información de primera. Carlos Urzúa renunció a la Secretaría de Hacienda por desacuerdos con la política económica que se aplica en el gobierno de López Obrador, del cual es responsable él mismo. Carlos Urzúa dijo en una carta durísima contra las políticas económicas de este sexenio que a veces se planean sin sustento. Pero no solo eso, dijo que hay encargados de algunas oficinas que tienen que ver con la hacienda pública que no saben nada del tema. O sea, unos papanatas impuestos, dice, por otras personas que tienen un conflicto de interés con esos puestos. No dijo nombres, no dijo apellidos y esta fue la reacción de Tatiana Cloutier en el Congreso. Creo que a veces se vuelve cobarde pensar que me impusieron a alguien y entonces por eso me voy porque no me gusta. 50 minutos después, bueno menos, 60, López Obrador ya estaba preparándose para anunciar quién sería el relevo de Carlos Urzúa. No más que el relevo lo spoileó, así como él spoileó a The Walking Dead. Tengo... Pero la carta... Y es que ese es el momento en donde Arturo Herrera llegó para grabar el video con Andrés Manuel en el despacho y toda la cosa. Y que le dijeron, usted no haga ningún gesto y... Y que lo hizo famoso 5 minutos. Luego ya vimos el video oficial. Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia de Carlos Urzúa e hizo oficial la entrada de Arturo Herrera a la Secretaría de Hacienda. He tomado la decisión de aceptar la renuncia que me presentó el día de hoy el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. He decidido nombrar a Arturo Herrera, que es un agente con experiencia, pero además es un agente sensible. Espérate, a ver, esto ya lo habíamos grabado, ¿no? ¿No lo habíamos grabado eso? No. No, sí, ya lo habíamos grabado, ¿cómo? No, sí, ¿cómo no? Lo grabamos como en 2004, ¿no? Cuando Carlos Urzúa renunció a la Secretaría de Finanzas del entonces gobierno de la Ciudad de México que dirigía Andrés Manuel López Obrador y cuyo relevo entró... Bueno, Gustavo Ponce, pero luego se lo chingaron por Las Vegas y las apuestas. Y luego entró Arturo Herrera. En su primera conferencia de prensa, Arturo Herrera explicó por qué no se ríe. Cuando trabajé para un organismo internacional en mi vida pública pasada, me hicieron una acusación, me dijeron que me reía demasiado. Y entonces ahora trato, cuando hay un acto solemne, de ser cuidadoso. Más allá de los memes, la designación de Arturo Herrera como nuevo secretario de Hacienda le ha dado un toque de confianza a los mercados y un toque de esperanza al sector privado. Ahora la gran pregunta será si el presidente López Obrador le va a hacer caso a lo que decide el secretario de Hacienda. Ya adelantó López Obrador que si le dice que no, pues él le va a decir cuándo. ¿Qué pasa cuando el titular de Hacienda le diga no, presidente, no se puede? Lo convenzo. ¿Lo va a convencer? Sí, sí lo convenzo. Ese mismo martes, a unas horas de que estábamos viviendo toda esta revolución, casualmente y según los panistas, se soltó una cortina de humo. La Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión y detuvo al abogado de la mafia del poder por excelencia, Juan Collado. La acusación, ni más ni menos que por lavado de dinero y delincuencia organizada. Por eso no alcanzó fianza y está preso en el reclusorio norte. Juan Collado es abogado, o ha sido abogado, de Raúl Salinas, de Carlos Salinas, de Carlos Romero, de Shams, de Roberto Borges, es decir, de pura fichita. Es un abogado que es fanático de enamorarse de las actrices de la tele y fanático también de las bienes raíces. Es por eso que el caso es importantísimo. Juan Collado es la primera gran víctima de la mafia del poder de la 4T. Por lo pronto, los acusantes ya han dicho que en este expediente oscuro de corrupción y también de revanchas empresariales, Peña Nieto y Carlos Salinas serían los reales dueños de esta caja de servicios financieros llamada Libertad y que Juan Collado sería su prestanombres para lavado de dinero. O sea, embarran otra vez, si es que se puede embarrar más, los nombres de Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. Pero parece que estas acusaciones tienen menos sustento que la pelea de Adame y Torejo. Hasta aquí con esta semana resumida. Recuerden que yo no tengo bolita de cristal, solo tengo redes sociales a donde me pueden escribir, darle like, darle retweet y nos escuchamos, nos vemos, nos oímos, nos sentimos. La próxima semana, viernes, aquí en Expansión Política. ¡Gracias!